Bueno, pues cada vez somos más gente, estamos haciendo un grupo de amigos Al final la casa del profesor No era la casa de papel No entendemos nada de lo que está pasando Dejamos ir a la ciudad y hoy ya empezamos otra vez a hacer autostop Nos vamos a ver cómo podemos salir de aquí, como siempre Y nada, hoy será un día largo y bueno, decir que día va a ir, nos ha encantado Vamos a ver si nos cargamos las mochilas y empezamos con el autostop Porque vamos dirección al lago de Tazban Pues ya estamos en el sitio para hacer autostop Y aquí tenemos a Sandra con su cartelito Me ha quitado el sitio de cartel que está profesional Está ya escribiendo el siguiente destino Vamos a intentar llegar a Tazban Como primer destino le he puesto este, aunque está como a 300 kilómetros O 250, está lejillos Pero parece que toda la gente aquí sabe dónde está Así que vamos a probar Y bueno, ya tenemos el desayuno Nos hemos comprado unos simits Son estos, los rellitos de... En una tienda con un hombre que hablaba inglés Que aquí nos habla en general Y súper majo Súper simpático Hemos tenido una conversación muy profunda sobre Cataluña Cataluña es de mucha dinero Es de mucha dinero Barcelona, Barcelona es de mucha dinero Muy caro Viviendo ahí es caro Valencia no tiene dinero Autostop Gracias por mucho Solo un trozo, ¿no? Ok See you later See you Bye 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 Have a nice day Hay pintas en un día muy, 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 muy largo de autostop, ¿verdad? Sí Y como siempre, no hemos madrugado Porque nosotros no vamos a madrugar nunca en este viaje A ver, nos hemos levantado 8 y 25 Tampoco es tan tarde Hombre Todavía estoy comiendo, no acabo ni de comer Pero es que me ha pillado desayunando Es que así no se puede Con estas prisas Que venga y paré en pleno desayuno Me parece muy bonito por su parte Y ojalá nos lleva Ojalá siempre sea así Pues no había suerte El chico iba en otra dirección Pero bueno Ya nos han parado Dos minutos Y nos había parado un coche Y ya nos ha dado un poco de alegría Pongo a desayunar Como podéis ver Cuando llevo un poquito de rato con este pañuelito Y aparezco la vieja albisillo Cuando dices mucho Te refieres a dos días ¿Verdad? Ya lo he hecho nada de mal Pero oportunidad Llevamos 4 y 4 fallidas A ver qué pasa con el camión Vamos apretaditos Ahí está la mochila Yo estoy sentada Encina de Jorge Y bueno realmente No nos renta mucho subirnos aquí Pero como nos da pena Que la gente se pare por nosotros Podemos subir Vale Jorge está ahí bajando Y bueno Tenemos aquí un montón de De hombres Que nos están mirando Como que estamos locos Y bueno A ver si Ay mira Se me había caído Qué majo Paz Y ya hemos bajado del coche Con nuestros amigos Mustafá Sabá Si no sé cómo se llama Vamos a llamar otro Pero significaba Guerra y paz El nombre de cada uno Y estamos en un coche Con tres actores Y turquís actores Como no cabían las mochilas Una está a mi lado Ella Sandra Está encima de mí otra vez Igual que en el camión Y la otra detrás Gracias por ver si no cabían las mochilas Gracias por ver si no cabían las mochilas Bueno se han avanzado súper poquito La verdad que se lo agradecemos mucho Pero hoy está siendo un día Que son once y media pasadas Y no hemos avanzado Creo que ni 50 kilómetros O sea o menos Así que pinta complicado He parado alguien aquí en el medio del desierto Nos cogerá Nos cogerá Por favor que nos cogerá ¿Sí? Bueno pues al final No nos ha ido tan mal Nos ha parado una familia Que por cierto Muy muy agradables Nos han dejado En la ciudad de Silva Un pueblo pequeñito Y nos ha parado un coche Un chico Que nos va a avanzar bastante mal De lo que nos habíamos escrito Nosotros en el cartel Así que estamos muy contentos Igual tenemos suerte Y llegamos a nuestro destino final En un capítulo más de Haciendo Tostos Por Turquía Hoy nos han pasado varias cosas Empezamos por una Que me ha parecido bastante graciosa Al principio El hecho de no entendernos Y no entender el idioma Y que ellos no entiendan nada Porque nadie habla inglés Y usa el traductor Ha habido un coche que ha parado Y nos ha dicho Voy a este pueblo Y le hemos dicho Vale ¿Nos puedes llevar? Sí Ah muchas gracias ¿Podemos ir contigo? Sí Muchas gracias Vamos a poner las mochilas Y ha dicho Vale Hemos ido por las mochilas Y el coche se ha ido Y nos hemos quedado los dos Pues nada Y ahora estamos en un coche Que nos ha llevado bastante Bastante kilómetros Nos está haciendo un favor muy grande La verdad Pero el chico está intentando Convertirme Al islam Ya unas cuantas veces Me ha preguntado ¿Eres musulmán? No Y me dice ¿Quieres ser musulmán? Y le he dicho Espero que no te ofenda mi respuesta Pero no Gracias Y nada Ahora para la policía Encontro el rutinario Pero se ve que él Algo no debe tener en regla Porque es rutinario Para todos menos Para nosotros Y estamos aquí Esperando en el coche Y él hablando con el coche Y él hablando con la policía Así que Veremos a dónde Te llamamos un ratillo Sí, sí Y él no vuelve Veremos a ver Dónde Dónde dormimos hoy Bueno Ya hemos parado Después de De nuestro encuentro Con la policía De mil horas Y ahora nos hemos pedido Para cenar Para comer Comer merienda La cena De esto de A las 6 de la tarde Que hacemos nosotros Dos bocadillos de aire Y no sabemos Si vamos a seguir Haciendo todo esto Porque Está chungo de aquí O sea Que igual hoy Acampamos Pues después De nuestro bocadillo De aire Con tomate Que nos hemos comido Hemos tenido que comernos Un increíble polo Un sándwich de nata Clásico y típico Y nada Vamos a intentar llegar A Aunque sea A una ciudad Que hay una horita De aquí Y si no Si tenemos suerte Pues aún hay que está A tres horas Veremos cómo se nos da el día De momento Muy curioso Vienen dos coches Mira, mira cómo se va Vienen dos coches Mira cómo se va Hasta luego esperanzas Y ahí viene Mira, más esperanzas Chicos, más esperanzas Mira cómo se pierde Hasta luego esperanza Adiós Adiós esperanzas Bueno, pues No nos ha costado tanto Hemos estado Cinco minutillas Entre fotos De nuestros fans Y eso Autostop España Nepal 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 Autostop 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 ¿Por qué? No lo va a recoger Nadie Bueno Nunca hay que perder Oportunidad Pero Al menos Nos están haciendo fotos ¿Me da Jorge ahí? ¿Quieren fotos? Somos famosos ¿Quieren fotos? Bueno Ha cogido este señor Talmajo ¿Y cómo ha dicho Se llama? No lo sé Nefertiti ¿Tu nombre? Nefertiti Nefertiti Parecido Nefertiti Y como todos No habla inglés Así que suponemos Que nos va a llevar A la ciudad de Muradalje 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 No vamos a romper Tengo el talón dentro del culo Para poder apoyarme De aquí al cicio Y gira a ver un poquito Mira cómo va La tienda Por la ventana La tienda de campaña Me da justitos Justitos Ya estamos en nuestro alojamiento ¿Qué ha pasado? Bueno Hemos llegado a este pueblo Que exactamente No sé ni cómo se llama Porque no teníamos planeado Llegar aquí Y aquí éramos la atracción Acabamos de llegar a un supermercado Y tenemos todos estos followers Por aquí Y todos estos followers Por allá Nadie hablaba Prácticamente inglés Y nadie había visto Nunca un turista Nos habían dicho Según hemos entendido No, no, los chicos nos han dicho Yo nunca he visto un turista O sea, nadie no Me refiero al grupo En el que estábamos Eh, ¿qué ha pasado luego? Adiós Hola, de nuevo Hemos cogido un bus Para llegar a la playa Vale, pues ya tenemos Nuestra cenita Y ahora estos chicos majos Nos van a llevar Supuestamente en autobús O en algún transporte A la playa Para poder acampar En la playa Ya nos ha dejado el autobús En la playa Bueno, en la zona de la playa Que os ha dicho Aquí no hay problema Acampar y super bien Bueno, lo primero que vemos Son 500.000 coches Y lleno de gente O sea, que acampar Es bueno, si escuchan a la fiesta Habríamos imaginado Que hay aquí una feria Hay una feria O sea, va a ser difícil Pues sí Uh, este coche Que me he demagado, eh Eh, aquí quieren que Durmamos Previo a eso Nos han dicho Podéis ir a un hotel Y no, o sea Hotel, hotel no Y han dicho Ir a la casa del profesor Eh, nada Nos quieren ayudar Y están intentando Traducir Y intentar O esta noche Tenemos que acampar Porque no hay ningún sitio No, me acabo de decir Que dormimos en la casa del maestro Quedarse en casa del maestro Si podemos ir a casa del maestro Estaremos muy agradecidos ¿Eve? Eh, que vayamos a casa del maestro Supongo que es el profesor El de la casa de papel Bueno, pues cada vez somos más gente Estamos haciendo un grupo de amigos Al final la casa del profesor No era la casa del papel No entendemos nada De lo que está pasando Queríamos comprar cena E ir a acampar Pero al final Creo que nos vamos a dormir En la casa del maestro Que no sabemos quién es Y sin cena Pues igual es la casa del maestro La casa de Dios Yo que sé Si aquí igual se refieren a eso ¿No? Pues no No era la casa de Dios Hemos venido Y hemos intentado Hemos visto a un grupo de gente Y le hemos preguntado Oye ¿Cómo se llega a este hotel? Y ellos han dicho ¿Sois maestros? Y hemos dicho No Pues este hotel Es solo para maestros Así que no podéis Y nosotros Pues bueno Acampamos aquí en el parque Y el señor nos ha dicho No, está prohibido Que luego nos hemos enterado Que esa persona era policía Entonces entendemos Por qué nos ha dicho Que estaba prohibido El señor este Nos ha acompañado Hasta la casa del profesor O del este Extraño Y nos han dicho Que sí Que nos acogen Así que Estamos en un hotel de profesores Hoy Hoy hemos optado Por cenar un poquito de ricos Lo primero que tenemos Es una lata de bulgur No, estas son habichuelas ¿Segura? Claro Por de habichuelas Yo no sé ni lo que hemos comprado Lo segundo Es una lata de Berenjena con tomate Que le pondremos A las habichuelas Luego Para Jorge Un poco de atún Para mí Un poco de atún Y luego Queso que ya estará puesto De hecho Esto no está ni frío Ni nada Queso que tenía que estar frío Estaba caliente Y nos va a dar Pues nos va a dar Como llevamos cuatro días Entonces Esto lo mezclamos Y esta es nuestra cena Mirad la cenita Qué pinta de presidiarios Nada Vamos a descansar Que ya Vida de ricos Hemos hecho muchos cagos Buenas noches Y buena suerte Y buena suerte Chao Un saludo Chau